Mira, desde el Departamento de Historia hemos organizado una serie de actividades tendientes a sumarnos a la conmemoración de esa efeméride tan importante, tan valiosa para toda la comunidad y en particular también para los cientistas sociales en el marco de la Facultad de Ciencias Humanas y para quienes formemos parte de este departamento que es el espacio, de algún modo, que forma a los historiadores de todo el sur cordobés. En ese sentido queremos sumarnos a esa conmemoración y vamos a tener actividades tanto el día miércoles 21 como el viernes 23. Comenzamos el miércoles 21 a las 11 y media, cerquita del mediodía, en un trabajo colectivo que se va a hacer al frente del comedor universitario. Los llamados siluetazos, que no es una invención nuestra, sino que tienen que ver con prácticas que se han ido performativamente solucionando a lo largo del tiempo. Esto de evocar a las siluetas de los desaparecidos y a partir de ahí incorporarles leyendas, trabajar sobre marcas e inscripciones que nos permiten el recuerdo, que nos permite una actividad interesante sobre la memoria. Al día viernes 23, allí a las 10 de la mañana vamos a comenzar en el salón de Atur, del gremio no docente de nuestra universidad. Allí vamos a tener un momento de sensibilización artística, coordinado básicamente por la cátedra abierta de esta facultad, Arte y Cultura Política. Y después estamos muy contentos de poder contar con la presencia de Cristina Mola, una expresa política de nuestra ciudad, estudiante, egresada de esta casa de estudios, que de algún modo va a ser el pretexto, el hermoso pretexto, para que nosotros revisitemos algunos tópicos de los años 70 de Río Cuarto y conversar acerca de lo que fue la experiencia traumática del terrorismo de Estado. Ya por la tarde, 16.30 horas, la Asamblea de Estudiantes de Historia, más el colectivo La Huella de la ciudad de Río Cuarto, van a llevar adelante una intervención artística en la calle Santiago del Estero, entre Colón y Moreno. Ahí los estudiantes, fundamentalmente, van a sumarse a esta tarea que La Huella viene haciendo en la búsqueda de poner en valor el edificio del ex Buen Pastor, lugar que además de tener una larga trayectoria como cárcel de mujeres, fue un espacio también al servicio del terrorismo de Estado durante el tiempo de la última dictadura cívico-militar clerical. ¡Gracias!